Bebé, ya no me estás llamando, que no voy a volver contigo Me estás pensando de noche y día, sé que me he vuelto tu melodía Me han contado que estás soñando despierto, yo no soy agua pa' tu desierto Baby yo te lo advertí, que no era mujer pa' ti Te lo dije una y mil veces, el que se enamora pierde Estoy soltera y pago con mi billetera, hay lista de espera, yo te llamo cuando quieras Estoy soltera y pago con mi billetera, hay lista de espera pa' fuera, yo te llamo cuando quieras No te preocupes, no me llames, yo te llamo, con la plata que gano yo no compro, tú te llamo Espera, pa' para escuchar, me escucho soltera, la gente me dice está buena No gasté tu tiempo así que no vale la pena Con mi te patina el coco, dicen que estás loco cuando muevo el toco Sigo vacilando con el corazón roto, a veces pienso en ti cuando lo hago con otro Estoy soltera y pago con mi billetera, hay lista de espera, yo te llamo cuando quieras Estoy soltera y pago con mi billetera, hay lista de espera pa' fuera, yo te llamo cuando quieras Yo te llamo cuando quieras pa' fuera, cariño no es como tú quieras, espera Baby tú estás reída y yo de vuelta, ya sácame de tu cabeza Yo te llamo cuando quieras pa' fuera, cariño no es como tú quieras, espera Baby tú estás reída y yo de vuelta, tú no me sumas ni me retas Estoy soltera Estoy soltera Y pago con mi billetera, hay lista de espera, yo te llamo cuando quieras Estoy soltera y pago con mi billetera, hay lista de espera pa' fuera, yo te llamo cuando quieras Estoy soltera y pago con mi billetera, hay lista de espera, yo te llamo cuando quieras